Dándole a conocer que apenas a 11 días para que se desarrollen los comicios internos, la desinformación y la falta de reglas claras sigue generando polémica por falta de transparencia que podrían presentarse en los próximos comicios electorales. La recta final para los comicios internos y primarios comenzó, pero con ello la polémica sobre la inseguridad que se espera. Diputados opinan que no se puede garantizar transparencia si las autoridades del Consejo Nacional Electoral no llegan a una unanimidad de decisiones para el proceso interno en general. Nosotros los diputados tenemos la potestad de cambiar a funcionarios inectos e ineficientes y darle las correcciones que se puedan dar. Ahora va a depender de la voluntad de los tres partidos tradicionales y ellos lo que están esperando es ver cómo salen de este desastroso proceso interno que ya se avizora y que de ahí van a hacer sus valoraciones. Analistas vaticinan que es inaceptable como a último momento se pretenden hacer cambios sin planearlos, lo que sin duda alguna resta legitimidad al proceso y sobre todo a los organismos encargados del mismo. Pero lo que vemos es más incertidumbres que certezas y eso de nuevo regresando a nuestra ecuación original genera desconfianza de la ciudadanía en sus instancias y por lo tanto genera caos y en el caos, como la sabiduría popular no se equivoca, en río revuelto ganancia de corruptos. En tal sentido, profesionales del derecho y aspirantes expresan que otro elemento que podría inhabilitar a candidatos es la falta de cuentas claras con sus aportaciones. Según datos, más de 28 mil aspirantes a cargos de elección popular en los tres niveles participarán en el proceso interno, de los tres partidos más consolidados políticamente. Sin embargo, las denuncias de fraude, sobre todo por los resultados que se presenten ante la ausencia de un sistema, ha dado mucho de qué hablar en las últimas fechas. En Imágenes de Luis Cárcamo, para Impacto BTV, les informó Pablo Martínez.